Este es el proyecto para el mes de junio. Vamos a ver la estructura envuelta, la cual se caracteriza por tener una sola pieza de material que le da diseño y color al interior de la tapa y la contratapa. Y vamos a usar una guarda de papel japonés para comienzo y entrada del libro. Este es el libro que voy a encuadernar y vamos a ver cómo hacer las compensaciones de las solapas originales y cómo mantener la tapa entera en el comienzo del libro, en el interior de las tapas, tal como está propuesto en esta estructura, donde la tapa se conecta al primer cuadernillo y se mantiene entera, protegiendo así la calidad del diseño de la tapa. Voy a usar este cuero, es un cuero de vaca nacional y le vamos a dar textura, vamos a ver cómo texturarlo y cómo crear un diseño desde la tapa que se vincule con este libro, edición de la editorial Urania, un libro de Ralph Veroni.